¿Puedes ver? ¿Puedo ver? Sí, te escucho, Hayley, pero ¿cómo hago? ¿Comparto la pantalla? Sí, ahora veo la pantalla. Carlos, ya puedes empezar. Carlos, estás muteado. Estás muteado, ahí sí. Mi pantalla sería mejor para pasarla a Diapo y a la última le dejo compartir la pantalla. ¿Entonces la compartes tú, Carlos? Sí, señor. La presentación, sí. ¿Y la mía? La tuya la compartes tú, como hayamos dicho. La compartes yo. Vale. Pues entonces desaparecerá mi cara. Buenos días a todos y todas. Gracias por conectarse a esta nueva sesión de encurso de respuesta en clima y ambiente para la salud de las Américas. Como siempre, muchas gracias a todos. Esperaré en menos de un minuto. Esperamos alguna conexión más. Y comenzamos. Bien. Bien. Entonces, bueno, buenos días a todos y a todos en esta nueva sesión de curso. Hoy, como siempre les recordamos, que este curso tiene interpretación permanente de inglés y español. Solo tienen que seleccionarla del botón de abajo del mundito el idioma de su preferencia. Recordamos que es un curso de siete semanas, que va todos los martes y jueves. Y en esta segunda semana, en la segunda sesión, que es este jueves, estaremos con la charla de Ángelo Atanasio sobre una breve guía para escribir a la gran audiencia. Como siempre, las consideraciones generales. Solicitamos verificar asiduamente a todos que tengan sus micrófonos muteados. La asistencia se verifica de acuerdo a la conexión de cada uno. No es necesario anotarse ni nada de eso. Solicitamos, sí, que en la medida de sus posibilidades, mantengan sus cámaras encendidas durante la sesión y el curso. Y bueno, por razones de tiempo, acá va a cambiar un poquito. De acuerdo a la mecánica de esta sesión, que va a ser con un jamber y va a ser con ejercicios, Ángelo puede, de acuerdo a su manejo de tiempo, responder preguntas. Si no sucediera esto, todas las preguntas serán respondidas por email al posterior de la sesión. Saben que es de 90 minutos, puede extenderse, en este caso, por la mecánica, como dije antes, 5 o 10 minutos más, no más. Recordamos que escriban sus preguntas en el chat, que nosotros las transcribiremos. Y bueno, que las sesiones son grabadas, se publican en el sitio web en un plazo de 24 horas posterior, y que los materiales de referencia también serán incluidos en el sitio web. Les recordamos a todos los grupos que los equipos para la próxima semana tienen que avanzar en los puntos de 1 a 5 de las directrices de la nota conceptual, dado que el martes que viene serán redirigidos a pequeñas salas con su facilitador para revisar esos avances y además presentarse entre los grupos con una presentación de dos o tres diapositivas, no más. Para los participantes individuales, revisen las listas de la sala por tema y se pueden unir como observadores para ir viendo las preferencias y ir viendo a qué grupos pueden tener más afinidad o desean ir uniéndose. Como dije, la sección de hoy va a estar a cargo de Ángelo Adanasio, va a ser por capítulos y se van a hacer tres ejercicios en Jambor, por lo cual, mientras lo presento para después darle la palabra, les pido que, por un tema técnico, escriban la dirección que se ve en la diapositiva, ese short URL corto, para acceder al Jambor y así poder completar los ejercicios cuando Ángelo se los vaya indicando. Ángelo Adanasio es periodista y editor de Latinoamérica 21, fue redactor anteriormente y productor de video en la BBC News, Mundo de 2017 a 2021, colaboró con diarios y revistas europeos y latinoamericanos, máster en periodismo en la Universidad de Barcelona y Columbia University New York, y fue premio internacional de periodismo Rey de España 2016. Espero que hayan podido escribir el link, igual va a estar compartido en el chat asiduamente. Ahora sí, Ángelo, te dejo con tu audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Muy. Un momento. Perdón. Voy a compartir pantalla. Gracias. Gracias. ¿No la vendo? No. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Pues muchísimas gracias, bienvenido a este taller. Me hace muchísima ilusión participar con un... Dar este taller a un público de investigadores tan interesantes. Yo he tenido la oportunidad para preparar este workshop de leer muchos de los abstracts que presentan nuestros trabajos de investigación y la verdad lo primero que quiero decir es de enhorabuena, darlos de enhorabuena porque me parecen muy interesantes. Y justamente sobre estas presentaciones, sobre estas presentaciones que he tenido la oportunidad de leer, vamos a ver algunos puntos para contestar a este... para seguir avanzando en este taller. Aquí están los objetivos de aprendizaje. ¿Para qué? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve este taller? ¿Por qué estamos aquí? Y así vamos directamente al grado. Este taller que se llama... El título es Breve guía para escribir para grande audiencia. Este taller fundamentalmente servirá para aprender tres cosas fundamentales. A ordenar las ideas, a escribir con facilidad y sobre todo a atrapar la atención del lector sin perder el rigor científico. Tenéis que pensar, vosotros sois expertos en el tema de investigación por el cual habéis estudiado muchísimos años, por el cual habéis leído muchísimos libros, habéis escrito paper y artículos, pero hay un gran problema. ¿Cómo hacer llegar a la mayor audiencia posible todo ese conocimiento que es fundamental y será fundamental sobre todo de aquí para el futuro para dar respuestas a la sociedad y para construir un diálogo con la sociedad más amplia y dejar salir vuestro conocimiento de las paredes de las academias o de los ámbitos científicos? Pues perfecto. ¿Cómo logramos hacer para hacer... ¿Cómo logramos esos tres objetivos? ¿Cómo logramos ordenar las ideas, escribir con facilidad y sobre todo atrapar la atención? Pues usando el storytelling. ¿Y qué es ese storytelling? Seguramente es una palabra que habéis escuchado en los últimos tiempos, porque además es una palabra que se ha vuelto de nuevo. Pero el storytelling no es nada más que contar historias. ¿Y por qué? Porque se cuentan historias. Por una razón fundamental. Porque las historias se recuerdan y los datos no. Y os voy a leer un pequeño paso, una primera cita de algunas de las que vamos a leer a lo largo de ese taller. Y es una cita de un libro del antropólogo israelí, que seguramente conoceréis, Yuval Noah Harari, que son 21 lessons for 20 centuries. Y les digo, el Homo sapiens es un animal narrador que piensa en historias más que números o gráficos y cree que el universo mismo funciona como una historia repleta de héroes y villanos, conflictos y resoluciones, climas y finales felices. Cuando buscamos el sentido de la vida, queremos una historia que explique de qué se trata la realidad y cuál es mi papel particular en el drama cosmo. Este papel me hace parte de algo más grande que yo y da sentido a todas mis experiencias y elecciones. Eso por decir que en Lopo Sapiens, todos nosotros desde hace miles de años, nos agarramos a las historias para entender el mundo. Y cuando nos agarramos a las historias es cuando realmente lo entendemos. Pero también detrás de esa explicación, hay una explicación científica. Y es que cada vez que escuchamos una historia, en el cerebro humano se empiezan a segregar oxitocina y dopamina, que son los neurotransmitidores ligados al placer y a la atención humana. Y eso es fundamental. Es fundamental. Los neurocientíficos, de hecho, afirman que cuando una buena historia crea un proceso llamado acoplamiento neuronal. Es decir, vibrar en la misma longitud de onda. En otras palabras, conectamos con la persona que nos cuenta una historia. Sea un novelista, sea un científico, sea una película, sea una historia que nos atrape en las redes sociales. Al mismo tiempo, cuando conectamos, surge una actividad neuronal, por la cual nuestro cerebro reproduce la misma actividad que la persona que nos cuenta una historia. Es decir, eso les ha pasado seguramente a todos, la vivimos. Cuando algo, cuando una historia, una novela, una película, nos atrapa de verdad, sentimos el miedo que siente el protagonista o la protagonista. Sentimos el desasosiego, la alegría. La estamos viviendo. Y la razón, repito, está basada principalmente en esos neurotransmatorios. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que vivimos en un ecosistema mediático donde hay una competencia altísima por nuestra atención. Y ustedes lo saben, lo viven en el día a día. Las redes sociales, los medios de comunicación online, las aplicaciones del móvil. Están todos diseñados y enfocados para captar nuestra atención a través de millones de historias. Piensen en su vida diaria. ¿Cuántas veces abren el móvil? ¿Y cuántas historias ven? ¿Y de cuánto input están atrapados? Lo que pasa es que, y esto también ustedes lo sabrán, que no todas estas historias son buenas. Y repito, seguramente les ha pasado, incluso hace cinco minutos quizás, que hayan empezado a ver un vídeo en YouTube o en Facebook o un post en Twitter y que de repente no era de su agrado o no les interesaba. Y han pasado adelante. O sea, no ha durado, ese contacto no ha durado ni un segundo o ni una fracción de segundo. Porque se han aburrido, porque no les interesaba, no has despertado, eso. No ha despertado su atención. ¿Y eso qué quiere decir? Que su cerebro, cuando ha visto esta historia, cuando ha leído esta historia, no ha librado oxitocina y dopamina. Pues nada, aquí está el secreto. Hay que excitar esos neurotransmultidores desde la primera línea. En vuestro caso, desde la primera línea de un texto escrito. Y vamos a ver, este es el gran reto que tenemos delante. Aquí en la imagen, la hoja en blanco. ¿Cómo hacemos para atrapar la atención del lector? Claramente un inciso. Nadie tiene la clave absoluta. Porque si no, seríamos todos grandes escritores o grandes divulgadores. Nadie la tiene. Pero muchos sí tienen estrategias que funcionan y funcionan muy bien y han sido testadas. Y, por ejemplo, una de las maneras es, como les decía, empezar un texto de forma atractiva. Yo soy italiano. Si bien he desarrollado toda mi carrera profesional como periodista en el mundo hispanohablante, en particular, yo vivo en España, he trabajado muchísimo en Latinoamérica o con un compañero latinoamericano o sobre el ámbito latinoamericano. Pero soy italiano. Y en Italia hay un dicho que reza. Que bien comienza y a mitad del norte. Que quiere decir sencillamente que quien bien empieza ya está a mitad del camino. Y, ¿cómo hacemos para empezar bien? Pues la mejor estrategia es captar la atención del lector a través, despertando en su cerebro una catarata de preguntas que necesita respuestas. Así es como atrapamos al lector. Sea del ámbito que sea. Repito, este taller es específico para el ámbito científico. Pero esta regla vale para cualquier ámbito en el que esquiva el lector. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos y les voy a explicar por qué he elegido esos ejemplos. El primero es, esa frase, les voy a leer. El día en que lo iban a matar, Santiago Názar se levantó a las cinco y media de la mañana para esperar el buque en que llegaba el obispo. Claramente, esto es Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Y aquí están todos los elementos que tienen que tener un muy buen comienzo. Primero de todo, y es lo más importante, un protagonista, un ser humano. Primero, las historias que tienen personas siempre atrapan más. Después hay una anticipación, hay un suspenso, una acción que está a punto de cumplirse. Miramos un segundo lo del ser humano. Yo he tenido, repito, el placer de leer unas cuantas, casi todas, creo, descripciones de vuestras investigaciones, la que me han remitido desde la organización. Y me ha llamado exactamente un punto, que ninguna de las 25 o 26 abstracts de resumen que he leído contenía una protagonista humana. Es normal, entiendo que es normal. Digamos, hay que entender que hay distintos registros para distintos objetivos. Claramente, al tratarse de un resumen de una investigación científica, se obvia quizás... ...so, we sometimes live beside the main character. But one of the key factors, and maybe the most important factor... ...un protagonista humano de vuestra historia. Repito, claramente no se les pide que todos se conviertan en Gabriel García Márquez. Ojalá, yo sería el primero, me encantaría tener el talento narrativo y fabulatorio de Gabo. Pero quizás no hace falta llegar a tener el talento de un premio Nobel. Se pueden hacer cosas que sí que nos pueden ayudar en nuestro trabajo. Miramos otro ejemplo. Le voy a leer otro ejemplo. Trate de usar su cabeza para multiplicar por dos el número 8.388.628. Lo puede hacer en unos segundos. Existe un chico que puede duplicar estas cifras hasta 24 veces en cuestión de segundos. No falla nunca. Hay otro niño que puede decirle el tiempo exacto en cualquier momento del día, incluso cuando está durmiendo. Hay una niña que puede determinar las medidas exactas de un objeto situado a 8 metros de distancia. Hay otra niña que a los 6 años trazaba unos dibujos tan vivos y poderosos... que consiguió tener su propia galería de arte en la avenida Madison, en Nueva York. Pero estos niños ni siquiera pudieron aprender a atarse los zapatos. En realidad, ninguno de ellos tenía un coeficiente de inteligencia más allá de 50. Se trata del comienzo de Brain Rules, un libro best-seller del biólogo molecular del desarrollo, John Medina. Ese libro fue un éxito, ha sido un éxito, lo sigue siendo. Y sin embargo, habla de biología molecular del desarrollo, algo muy complicado de explicar. En realidad, una de las razones del éxito de este libro, que atrapa desde la primera línea, con esa técnica de la que estamos hablando, despertar muchas preguntas. En seguida queremos saber quiénes son estos niños que hacen estas cosas, por qué las hacen, de qué manera, cómo han llegado a hacer estas cosas, cuál es la paradoja que explica esto. Todas esas preguntas, cuando leemos ese texto, pues hace que queramos seguir adelante. En la lectura del libro, repito, de un neurocientífico del desarrollo, biólogo molecular, perdón, del desarrollo. O sea, un tema bien complejo. Y en general, los textos de revistas científicas famosas, más famosas y leídas en todo el mundo, yo he puesto aquí como ejemplo, científica americana o nature, tienen exactamente esta característica. O sea, su desafío es hacer que algo tan complejo se entienda a un público amplio, más amplio posible, de lectura. Yo mismo, yo soy periodista y yo no soy investigador científico, pero me he encontrado una vez en mi carrera con un desafío parecido, una situación parecida. Yo trabajaba hasta hace el año pasado, trabajaba para BBC Mundo y he trabajado, estaba en la redacción de Londres de BBC Mundo durante la pandemia. Y en marzo del 2020 tuve un desafío enorme. En mi país, en Italia, era uno de los principales países en Europa donde se estaba desarrollando la pandemia. Y sin embargo, se había llevado a cabo un experimento por un virólogo italiano en un pequeño pueblo del norte de Italia. Y este experimento había permitido descubrir que el COVID se desarrolla en el 50% de los infectados de forma sintomática. Bien, yo cómo hacía para explicar todo eso, que incluso era difícil de entender para mí, porque yo no había aliviado nunca con virología, cómo hacía para explicarlo a una audiencia tan grande como la de BBC News Mundo. Yo había encontrado la información en el Financial Time, era una pequeña información de unas pocas líneas, y había entrevistado al virólogo. Pero los datos, como les decía, los datos no eran suficientes. O sea, había que encontrar algo que hiciese entender, que atrapase la atención e hiciese entender qué estaba pasando. Y ahora le explico cómo lo he intentado resolver. Le leo el comienzo, el comienzo de mi... Perdón, aquí hay... Sí, veo que hay algunas notas en inglés, probablemente añadidas por algún editor para que se entienda bien. Le leo. Bueno, Boiugano era, hasta hace un mes, un bonito pueblo como muchos en la región de Veneto, en el norte de Italia. Incrustado en la ladera de una colina volcánicas, a media hora en auto de la ciudad de Padua, Boi era famoso por su vino prosecco, su parque natural y los cercanos establecimientos termales. Pocos habrían imaginado que ese idílico escenario se convertiría en pocas semanas en uno de los primeros epicentros de la epidemia de COVID-19 en Italia. Y menos aún son los que podían siquiera pensar que Boiugano sería el escenario de un experimento científico único. A principio de febrero, Adriano y Renato, dos vecinos de esta localidad de unos 3.300 habitantes, estaban internados en un hospital de la zona por una neumonía y bla, bla. Y después sigue. Aquí he dejado el enlace por si estáis interesados en ver cómo sigue la historia. Y aquí un poco he intentado poner en práctica algunos elementos de los que le estoy hablando. Por ejemplo, era fundamental describir el ambiente, una zona real, una zona que se pudiera ver con los ojos. Como les decía, dar personas, o sea, dar nombres de personas para que pudiéramos ver cómo esa pandemia estaba afectando a personas concretas, reales, que podrían, podría haber sido el tío, el abuelo, el amigo, cualquiera. Pero son personas concretas con nombre y apellido, que viven en una realidad completa, digamos, concreta, y en un paraje completo donde había pasado algo. Y también, ¿qué ha pasado? ¿Y cómo ha pasado? ¿Y cómo ha llegado ahí el virus en un pueblo de 3.300 habitantes? Un virus que procedía, por lo menos por lo que se sabía en aquel momento, procedía de una lejanísima ciudad de China. Y, sin embargo, en Italia, la primera muerte por coronavirus se dio en un pueblito del norte de Italia, en medio de unas colinas del Véneto. Pues esto, ¿no? Es despertar esas preguntas en el lector. Espero haberlo logrado. Digamos, yo cito esto también con un poco de vanidad, porque durante mucho tiempo este artículo fue de los más leídos de la página de BBC News Mundo. Y yo creo que, más allá de que todo el mundo estaba muy interesado en conocer más en aquel momento sobre la pandemia, de la que se sabía poco, creo que construir una historia con esa estructura, pues sí servía para hacerla más entendible. Tengo otro ejemplo. Aquí, si vamos, seguimos con los ejemplos. Y es un ejemplo de un texto de investigadores del IAI que hemos publicado en Latinoamérica 21. Y era un texto, digamos, científico bastante difícil, complejo, para explicar a una gran audiencia. O sea, el deterioro de las playas. Y el deterioro de las playas ligado al cambio climático y cómo este deterioro podía llegar a ser tan grave como es lo que es. Y entonces, hablando con los autores de investigadores, propusimos un comienzo distinto a lo que nos habían dicho nosotros. ¿Qué es este que les he puesto? Cuando nos imaginamos la playa, nos viene a la mente el movimiento de las olas, los partidos de fútbol en la arena, o la risa de los niños chapoteando en la orilla. Sin embargo, nos somos conscientes de que nuestras playas están sufriendo lo que se conoce como estrés costero. Entonces, teníamos un argumento complicado como el estrés costero y teníamos que llevarlo al nuestro terreno, o sea, al terreno de la vida cotidiana, de la vida común. ¿Por qué a una persona, digamos, que no es entendida en ese tema, cómo le explicamos por qué es importante y por qué se tiene que detener unos minutos a leer el estrés costero? Pues, plantearle, digamos, una escena de vida cotidiana que todos hemos vivido. O sea, ¿quién no ha estado en la playa? ¿Quién no ha jugado un partido de fútbol en la arena? ¿O quién no ha estado de vacaciones, tirado, tumbado, o sea, en la arena? Pues, a partir de ahí, a través de elementos concretos, hemos llegado después a explicar. ¿Por qué? Porque es que en los cuatro ejemplos anteriores hay un elemento en común también, que las preguntas, es decir, el problema, lo que atrapa la atención, lo que queremos saber, cómo se desarrolla, está al principio, no está al final. Es que una de las dificultades mayores para los escriben de ciencia, y esto lo he vuelto a comprobar también, repito, leyendo la introducción de vuestras investigaciones, es que se quiere dar un cuadro cuanto más amplio y detallado al principio. Y muchas veces el problema es la cuarta, la quinta, la sexta, está en el sexto párrafo, en el sexto renglón, digamos. En cambio, para escribir para la larga audiencia, hay que plantear enseguida el problema. Hay que hacer entender al lector por qué se tiene que interesar al texto que le estamos presentando. Y luego, una vez que hemos presentado el problema, pasaremos a dar las explicaciones que convienen. Y esta es una de las tácticas que mejor funcionan. Repito, nadie tiene la varita mágica. Nadie sabe a ciencia cierta cómo hacerlo funcionar al 100%. Pero esta sí es una muy buena estrategia. Repito, primero hablar del caso concreto y luego contar el contexto, las evidencias, los resultados. Para definir el proceso, ir del particular al general y no viceversa. Ir del caso concreto, particular, algo que esté muy cercano nuestro, a un planteamiento más general. Y ahora llega el momento, yo he pensado, he planteado, para que este taller fuese más interactivo, funcionase como un workshop, en tres ejercicios. Según avancemos en la presentación. Y entonces, el primer ejercicio es esto. Tenéis que intentar escribir, intentadlo, tenéis que escribir el primer fárrafo de vuestra investigación, pero utilizando algunas de las herramientas que hemos visto hasta ahora. Podéis usar el Jamboard, y entonces, una vez lo pongáis en Jamboard, lo analizamos, tenéis cinco minutos para escribir el primer fárrafo, y después utilizaremos otros cinco minutos para comentarlo y ver cuáles han sido las estrategias mejores. Eso, también he puesto una advertencia, porque a veces eso pasa, lo conocemos. Intentáis evitar los tópicos, ¿no? Vivimos en un país, a lo largo de las últimas décadas, como todo el mundo sabe. Intentáis usar tres, cuatro elementos de lo que hemos visto ahora, que puedan agarrar, atrapar la atención enseguida. Y después lo miramos. Yo ahora salgo un momento de la pantalla completa y abro el Jamboard. Espero que todos tengáis el enlace, me imagino que todos tengáis el enlace. Gracias. 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 ¿Alguien más si quiere apuntar? Sin miedo, ¿eh? Estamos aquí para aprender, o sea que no se preocupen, sin miedo. Gracias. Gracias. ¿Les parece si empezamos? Así vamos viendo algunos. Pues yo me he apuntado, por ejemplo, aquí dos o tres que pueden ser muy interesantes. Aquí, por ejemplo, no sé el nombre, pero leemos la historia de María. María no se ha sentido bien. Nota muchos cambios de temperatura todos los días. Sus pulmones, me imagino, sus pulmones, y ya no saben cómo lidiar con las diferencias de humedad en el aire y después sigue adelante. Pues me parece un buen comienzo. ¿Por qué? Porque estamos viendo María, ¿no? La estamos viendo en su... María podemos ser nosotros, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra madre, ¿no? Entonces alguien cercano. Eso es un buen comienzo. Es una manera después de atrapar la curiosidad y saber qué va a pasar con María, ¿no? Por qué se ha sentido mal, cuáles son los remedios, dónde vive, por qué se ha sentido mal y qué se puede hacer para que ella, digamos, supere. La enfermedad y qué puede pasar a nosotros, ¿no? Porque si esto le ha pasado a María, también me puede pasar a mí, si vivo en ese contexto o si conozco este contexto o vivo en un contexto parecido. Así que, muy bien. Aquí hay otro texto, es en portugués, pero bueno, voy a hacer una traducción rápida en castellano. José se acordó de un día, o se levantó un día con fiebre y luego empezaron los dolores en el cuerpo. Pues también, es la historia de José, es como María, o sea, es un personaje concreto que podemos ver y queremos saber por qué más. Aquí hay otra María, también. Y también, ojo, aquí les tengo que decir una cosa importantísima a la hora de escribir en medio de comunicación, a la hora de escribir un artículo. Es la regla cero, ¿no? Viene antes de cualquier otra de cómo escribir y que siempre tienen que ser cosas verdaderas. O sea, María, tiene que ser María, tiene que existir de verdad, tiene que tener un nombre, un apellido a ser posible, la edad, tiene que existir de verdad. No podemos construir un personaje sobre la base de lo que hemos escuchado, de lo que conocemos y darle un nombre. Eso es la regla, digamos, cero, sobre la cual se puede construir, digamos, un relato periodístico. Esto es muy importante y no me cansaré nunca de, digamos, recordar. Voy viendo, había una historia muy interesante de unas niñas que estaban en el río. En el río, en el río, vemos, Juan también. Es que hay muchísimas, habéis sido muy buenos alumnos. Joana también, eso, Joana acabó de llegar en su casa, después de un largo día de trabajo, del viaje, y después ya veremos qué le pasará a Juana. Esto me hubiera gustado, porque aquí no hay personas, pero sí tenemos algún elemento que a nosotros, que con nosotros conocemos. En estos recipientes azules, grandes, donde guardamos el agua potable en la temporada de sequía, Me había gustado porque era un elemento cotidiano. O sea, estamos hablando de un tema científico, pero lo estamos haciendo cercano a, me ha llamado la atención porque yo en casa tengo un recipiente azul. Entonces, algo concreto, algo que yo puedo visualizar enseguida. Esto me gusta. Las pequeñas localidades serranas de la provincia, destino elegido para vacaciones familiares, histórico refugio para recuperación de enfermos de tuberculosis, a durapenas conservan hoy los microclimas de antaño. Perfecto. Ahí con el nombre de la zona para ubicarlos, ¿no?, en algo concreto, pues ya estaría bien. También les quería hacer un ejemplo, repito, yo no sé de los nombres, y esto no quiere ser una, ninguna, pero de cómo no hay que empezar. Eso, por ejemplo. En las últimas décadas se han producido ese efecto de disminución de producto nutritivo por efecto de cambio climático, afectando a la alimentación y a la salud de población del arte plan. Primero, es difícil de leer. Hay muchas frases, no hay ni una coma, no hay personas, y hay muchos términos. O sea, estamos hablando, en lo que decía antes, estamos hablando del problema en general. Hablemoslo, llevémoslo un poco más a tierra, llevemoslo al concreto, llevemos a las personas que le afectan en concreto. Ser, digamos, muy generales al principio, repito, no es una muy buena elección. Bueno, esto es de las preguntas, por ejemplo, ¿con cuánto expediente convivimos a diario y ni nos enteramos? ¿Qué pasaría si sistemáticamente tendríamos día tras día a eliminar cualquier bicho que nos rodea? Pues bien, catarata de preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué nos pasaría? ¿Cuál sería la consecuencia de esa actitud? Bueno, a ver, ahora vamos a seguir, porque realmente son muchísimo. Es un ejemplo, digamos que yo, de una estrategia que no seguiría. Esto, la pérdida de vegetación al borde de las costas, no solo disminuye la cantidad de hábitat para las especies que habitan en el entorno, también se pierde la arena, que podemos disfrutar. Muy amplio, muchas palabras, muchos conceptos. Explicarme un concepto a la vez. Y ahora vamos a ver por qué. Yo les diría ahora, paren, dejen ahí el jumpboard y vamos a seguir. Y para que eso sea, porque si no vamos a tardar un poco con el resto de la explicación. Un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Perque, eso. Una vez que tenemos el comienzo, y varios de sus comienzos, repito, como les he dicho, me han gustado, otro que se puede mejorar, tenemos un, ya, un, un, digamos, algo importante, una base, eso repito, me salía la palabra, una base importante sobre la que se, pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo estructuramos el resto del texto? El objetivo, esto es siempre que el lector de vuestro artículo, de vuestra nota, no levante la vista, no se vaya a otro lado, ¿no? Que se quede con vosotros y con vuestro estudio. De repente, no hay, no hay una receta para el éxito asegurado. Además, hay muchos libros que la proponen, y con este, si compras este libro, seguramente te convertirás en un escritor de éxito. Hay que desconfiar un poco, ¿no?, de los atajos o de las recetas para todo. Pero sí, hay estrategias que funcionan, que se ha demostrado que funcionan. Una de ellas, una de esas recetas, en la que emplean los editores de The Economist. Probablemente ustedes conocen la revista, es una revista británica de economía y política, y que, digamos, Latinoamérica, la que se inspira, Latinoamérica 21, por su rigor, pero también por tener texto muy entretenido, muy interesante, al alcance de casi cualquier persona. El primer número, tienen que considerar una cosa, el primer número de The Economist fue publicado el 2 de septiembre de 1843. Es decir, más de 179 años. Yo, como he dicho antes, receta absoluta no existe. Ahora, si una revista en la que se escribe así ha durado tantos años y sigue durando y sigue siendo tan importante, pues quizás alguna razón la habrá, ¿no? Y vamos a ver, porque le he preparado otro, ustedes no lo tienen ahí delante, un ejemplo, por ejemplo, de una traducción, claramente, en castellano, de cómo empieza un artículo curioso de The Economist sobre un tema muy concreto, que a primera vista puede ser o puede parecer poco interesante, ¿no? El problema en los transportes, en el mundo de los transportes. Voy a leer. Imagina usted que tiene 45 años y que es un conductor de camiones. A usted nunca le gustó la escuela y la abandonó tan pronto como pudo, con un montón de malas notas y no mucha pasión por la enseñanza. Su trabajo ahora es agotador y solitario, pero por lo menos le ofrece la seguridad de una ocupación de sed. La carencia de buenos conductores de camiones es una queja permanente en esa industria. Y la edad media de la fuerza de trabajo es elevada. 48 años en Gran Bretaña. Parece mentira que ese artículo salió el 14 de enero de 2017. Por otras razones quizás distintas, el Reino Unido tiene un problema bastante parecido, ¿no? Después de Brexit y de, digamos, de lo que le está pasando. Pero eso no es lo importante. ¿Qué es lo importante? Es importante analizar. Analizar la estructura de ese texto para poderlos inspirarnos. Es como abrirla, ¿no? Abrir y ver cómo funciona el mecanismo de un texto de función. Primero, el gancho, ¿no? Que es, el gancho es una descripción visual donde hay un protagonista o una situación que lo resume todo. Aquí el protagonista es el camionero, ¿no? Y el autor del artículo está interpelando directamente al lector diciéndole, imaginas usted. O sea, plantees lo de la vibración de lo que hemos visto al principio, ¿no? De crear esa conexión, ir a la misma onda. Imagínese usted, como si nos estuviese contando a un amigo. Y entonces, entrar en la dinámica. Después, definir el problema en pocas frases. O sea, resumir de qué se trata, de qué estamos hablando. En este caso, es la escasez de trabajadores del ámbito del transporte y su elevada edad media. Repito, estamos hablando de un tema complejo, ¿no? O sea, un tema sobre el que probablemente no muchos están interesados, ¿no? ¿A quién le puede importar realmente el sistema de transporte del Reino Unido? Y, sin embargo, se logra hacer que lo veamos cercano, ¿no? A través de esa estrategia. Entonces, definición del problema. Y se trata también del punto de giro, un poco, de vuestro texto. Porque es el momento en que nos adentramos, en nuestro caso, en la investigación, ¿no? Y nos imaginamos a María, que tiene tos, no se siente bien, como hemos visto en el ejemplo anterior. Ahora, punto de giro. Definimos el problema. ¿Por qué María se siente mal? ¿Cuáles son sus dolencias? ¿Y de qué son generadas? ¿No? Esto. Después, es importantísimo poner datos que lo sostienen, ¿no? O sea, siempre se trata de un artículo periodístico, repito. Hay que escribir sin perder el rigor científico. Datos y fuentes, que tienen que ser fiables, ¿no? Y citarla, sin ser demasiado prolijos, pero, o sea, muy largo, alargarse demasiado. Pero sí, hay que poner, hay que sostener con datos verificables lo que estamos diciendo. Claramente, datos pueden ser cifras. Y después, también, más adelante, veremos algunos trucos para cómo usar las cifras. Porque las cifras, a veces, pueden marear, ¿no? Ya veremos cómo. Bueno, después, el desarrollo. O sea, ¿cómo resolvemos este problema? ¿Cómo resolvemos el problema de María? Entonces, tesis a favor, tesis en contra, ¿no? ¿Qué es lo que funciona? ¿Qué es lo que no funciona? ¿Qué pasa si la situación no se afronta? ¿No? ¿Qué sucede? Entonces, el desarrollo. Después, la propuesta. O sea, ¿qué se está haciendo para solucionarlo? Es lo que veíamos antes del estrés costero, ¿no? De las playas que se consumen, en el artículo de Latinoamérica XXI. Tiene que haber un momento en nuestro texto donde hay que contar qué se está haciendo. Vosotros conocéis muy bien, en vuestra investigación, qué se está haciendo para atajar el problema de María, ¿no? De por qué María se está haciendo. Me perdonará la autora de lo María, pero realmente me ha parecido un buen ejemplo. Entonces, lo voy a usar para que lo veamos todos, ¿no? Veamos la situación y la podamos entender. Después, riesgos. Hemos dado, ¿no? Hemos dicho, ¿qué se está haciendo para solucionar? ¿Hay resultados? ¿Está funcionando? Si sí, ¿cómo? Y si no, ¿por qué no? Es darle contexto, ¿no? O sea, darle un poco de más margen. No solo decir qué se está haciendo. Ponerlo a prueba. Comparaciones. Esa solución que se está adoptando, ¿se está adoptando solo aquí? ¿O hay otros lugares similares, en contextos similares o contextos distintos, donde se está usando la misma solución? ¿No? Para saber, por ejemplo, el estrés costero en Uruguay, quizás el estrés costero no esté afectando solo la costa de Uruguay. Quizás haya una costa de México, donde también hay el mismo problema y están usando el mismo método para solucionarlo. Si no, ¿cuál es? ¿Cuál es de los dos? Es mejor, ¿no? Y eso nos da como perspectiva, perspectiva geográfica también, ¿no? De saber que no somos una mosca blanca, sino que es algo que interesa más de una persona y que se está haciendo de manera distinta. Y finalmente, la conclusión. Después hablaremos en el último módulo de esto, de los cinco que he preparado, será sobre la conclusión. Porque a la conclusión, como el comienzo, hay que cuidarla de una manera particular. Ya veremos por qué. ¿Hay que usar todos esos elementos siempre? La respuesta es no. No, no hay una receta. No es como la receta de un bizcocho o de una tarta, por la cual hay que usar sí o sí todos los ingredientes. Ahora, estos ingredientes harán un buen texto. Se puede eliminar alguno, se puede añadir otro. Hay que tenerlo en cuenta, hay que saber si nos vienen al caso o no, si tenemos estos elementos o no. Pero es importante saber cuál es la estructura para poder plantear el texto. Una estrategia que sirve para que, por ejemplo, podamos entender argumentos complejos es dividir el contenido, o sea, la parte central de nuestro texto, por ejemplo, en puntos claves. Listas, ¿no? ¿Por qué listas? Aquí también hay una razón neurocientífica. Y es que el cerebro, el cerebro humano, tiende a divagar, tiende a perderse. Y procesa la información claramente en trozos. Y entonces la lista es un truco cognitivo para controlar esta información en trozos. Les hago un ejemplo. Imagínense, una cosa muy sencilla. Si a ustedes se habrán preguntado a alguien el número de teléfono, ¿y cómo se lo han dicho? Probablemente de a dos o de a tres cifras. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil retener la información en pequeños trozos antes que un número completo de ocho o nueve cifras. Pues esto funciona para todo el resto, para todo tipo de información. Si la dividimos en trozos, la sabremos procesar mejor. También, otra ventaja que tienen las listas, ahorran tiempo a quien escribe, porque quien escribe tiene más claro qué es lo más importante y a lo que hay que dar importancia. Y a los que leen, por lo que le decía antes, porque consigue, digamos, mirar la información en pequeños, como cápsulas, ¿no? Y entonces tomar cápsulas de información que se puedan procesar mejor. Y también, eso, es una norma bastante útil, porque nos obliga a ser más concretos. A todos nos gustan las escrituras, o a veces, digamos, hagamos, o nos encanta una frase, nos suena una frase bonita y tal. Pero esto complica la lectura de alguien que no sabe de lo que estamos hablando. Entonces, las listas sirven para ser concretos y ir directamente al grano. Bueno, aquí es un ejemplo clásico, yo lo pongo, porque dura desde hace miles de años, incluso si es uno cristiano o no, que son los diez mandamientos de Moisés, ¿no? De la Biblia. Imagínense si la Biblia, en vez de los diez mandamientos, contase un texto sin comas, sin conjuntos, con subordinadas y tal. Pues no lo sabríamos, en cambio todos sabríamos cuáles son los diez mandamientos. No, no hay que matar, no hay que decir mentiras y todo eso. Pues no lo recordamos enseguida, una lista, información corta, muy fácil de retener. Ustedes dirán, ¿y qué hay de lo mío? Nosotros soy científicos, ¿cómo aplicamos esto? Pues he elegido tres ejemplos. Aquí solo he puesto el enlace después, si ustedes lo quieren mirar, son ejemplos muy fáciles de publicaciones, digamos, para larga audiencia. El primero es, justamente porque estamos en esta ayer, ¿qué es el cambio climático? Diez términos fundamentales para entender el fenómeno. Entonces, en ese mundo, que era mi antiguo, donde se trabaja mucho con eso de las listas, de los puntos claves, pues le identificó diez términos que quizás a ustedes les parezcan muy banales o muy comunes, pero son fundamentales para todos los que no sabemos generalmente qué es lo importante que hay que saber en el ámbito del cambio climático. Entonces, diez términos fundamentales para entender el fenómeno. Y ya está, adentro de cada punto después ya podréis comentar y decir y dar más información. Pero lo primero que mi cerebro, el cerebro de cualquiera, está empezando a entender, vale, es como los diez mandamientos. Pues me acordaré enseguida, sabré enseguida de qué están los años. Vamos, subimos incluso de dificultad. El bosón de X. El bosón de X es un descubrimiento científico muy importante, pero también muy difícil, muy difícil de entender si uno no es físico, matemático o ingeniero a un nivel muy... Entonces, el desafío es lo que necesitas para entender el bosón de X en cinco preguntas. O sea, cinco preguntas fundamentales que me den una idea de qué es y de qué estamos hablando. Todo el mundo habla del bosón de X. Hay que ser también, hay que ser, yo creo, un esfuerzo de humildad por parte de quien escribe, es decir, vale, voy a contar lo básico y voy a hacer que me entienda. Y por parte del lector, es decir, vale, yo no sé nada del bosón de X, si me lo explican con calma y así en trozos, quizás sí lo puedo entender. Y ahí hay una comunión, ¿no?, de intereses, de un lado y de otro. Y después, bueno, he puesto otro ejemplo también de un tema complejo como es lo del aterrizaje en Marte. Entonces, diez claves sobre el curiosidad, ¿no? Y a veces es un diario español, un diario español común y corriente, no sé, de cómo estará en cualquiera de nuestros países también. O sea, no es un público entendido, especializado. Entonces, quiere entender qué pasa, por qué se habla tanto de curiosidad y cuáles son las claves para entender ese sentido. Y ahora llegamos al ejercicio número dos, hay que volver al jambor y tienen que explicar en cinco puntos claves, cinco puntos, pero cinco realmente cosas, frases o palabras clave, vuestra, su investigación es el título. Yo he puesto cinco para tener una idea. Pueden ser cuatro, pueden ser seis. Ahora, que no sean diez, ¿no? Porque también si no es difícil. Pero el ejercicio aquí es encontrar los puntos principales de su investigación, a partir del cual después podemos explicar todo en la investigación. Entonces, yo dejo de compartir la pantalla y vamos al jambor. Ángelo, también he puesto en el chat el comentario de que en el caso de que no logran entrar al jambor, pueden agregar su ejemplo en el chat también. Ok, ok, vale, vale, perfecto, perdona, es que no, perfecto. Entonces, estamos en la página 2, el ejercicio 2. Entonces, cinco minutos a partir de ahora. Incluso pueden, les doy una... A ser posible, escriban directamente 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahí al lado la frase para explicarlo. Así será más fácil. También para mí leerlo y poderlo comentar. Piensen también lo que hemos dicho al principio. Despertar la curiosidad, preguntas, plantear, incluso se pueden plantear los puntos como si fueran preguntas, ¿no? Por ejemplo, ahora he leído que varias de vuestras investigaciones tienen que ver con... Con las enfermedades... Enfermedades crónicas no transmisibles. Claro, mi primera pregunta cuando he leído eso es, ¿qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? ¿O cuáles son las más comunes? Porque a mí esto me suena un poco desconocido, ¿no? Entonces, hay que pensar qué es lo que el lector puede no saber. Pues una de las cosas es, ¿qué son las enfermedades crónicas no transmisibles? O sea, algo tan sencillo como esto. Para que podamos entender el resto de la investigación. O sea, el ejercicio que hay que hacer es ir a lo básico, ir a lo concreto. Y a partir de ahí, ir al general. O sea, el ejercicio que hay que hacer es ir a lo básico, 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 Gracias. 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 Agua, desorden, ambiente, temperaturas. Me encanta ese ejercicio de síntesis, pero lo encuentro un poco demasiado sintético. O sea, yo no sé de qué va el tema y sigo sin entenderlo. Sin embargo, digamos, esto puede ser la palabra clave para construir una frase. ¿No? Resistentes sin uso. ¿Son malos para la salud? Por ejemplo, ¿no? O sea, entonces ya damos un contexto. Desorden. ¿A qué desorden se refiere? ¿Desorden de qué? ¿No? Ambiente. Igual. Entonces, está bien hacer el ejercicio de síntesis, pero siempre hay que pensar que, digamos, si no sabemos de qué va el tema, será difícil entenderlo. Había elegido esto porque me interesaba, ¿no? ¿Sirven los saberes ancestrales para enfrentar situaciones climáticas nuevas? Yo aquí, por ejemplo, mi primer punto lo reduciría aún más. ¿Qué son los saberes ancestrales? Yo no sé a qué saberes ancestrales se refieren y probablemente los saberes ancestrales que hay en Asia o en alguna zona de Asia son diferentes a los que hay en el Amazonas o en el Centro Amén. Entonces, primero, centremos a lo concreto. Vamos a lo concreto. ¿Qué son los saberes ancestrales de, no sé, dentro? Una zona de Guatemala, ¿no? Y después ya pasamos al segundo punto. Hay de qué desmenuzar la información para que estemos seguros que se nos entienda. ¿Está claro? A ver. Sí, aquí también, ¿no? Mudanzas climáticas, que es un tema muy interesante. Epidemia, salud pública, saber local, educación. Viene el ejercicio de síntesis otra vez, pero explayémonos un poquito más, porque si no, corremos el riesgo de no entender de qué se está hablando. Perfecto. Aquí, esto me gusta. Tres puntos, ¿no? Los arrecifes de coral son susceptibles a los cambios de temperatura en el agua. Estrés termal. Perfecto. Yo cambiaría, invertiría exactamente. Pondría primero lo más importante. ¿Qué es el estrés termal? Y de repente, es una pregunta. Yo no sé qué es el estrés termal. Nunca había escuchado hablar de eso. Me interesa. Entonces, ahí, cuando entro, cuando bajo del titular de qué es el estrés termal, me vais a contar que los arrecifes son susceptibles a los cambios de temperatura. Cuando la temperatura del mar aumenta, los corales pierden sus simbioses. Otra vez, ¿qué pasa cuando la temperatura del mar aumenta? ¿O por qué es dañino que la temperatura del mar aumenta? Por ejemplo, los corales se blanquean y pueden, bueno, supongo que sí. ¿Qué pasa cuando los corales se blanquean? ¿O por qué es grave que los corales se blanquean? O sea, pregunta concreta, imagen concreta. Yo veo los corales y una palabra clave, lo que decía, estrés termal. ¿Qué es el estrés termal? Empezamos por ahí. A ver, esto. Perdón, escribo un poco por aquí. Perfecto, vemos esto. ¿Sabías que el cambio climático puede agravar la severidad de más de la mitad de las enfermedades infecciosas conocidas como el dengue y la diarrea? Claro, aquí no es un punto. Son tres en una sola pregunta. Primero, mitad de las enfermedades infecciosas conocidas. Yo no sé cuántas son las enfermedades infecciosas conocidas. Son diez, son cien, son mil. Entonces, ¿cuántas son las enfermedades infecciosas? Primero, o sea, realmente ir, pensar que yo no sé, soy el lector absolutamente raso, ¿no? Cero. No sé nada. Entonces, primero empecemos por ahí. Porque, claro, no es lo mismo que las enfermedades infecciosas sean cinco como que sean cien. Pero si yo no lo sé, pues será difícil entender la gravedad del problema. Por ejemplo, dengue y diarrea. ¿Qué es el dengue? ¿No? O qué tipo de diarrea tenemos? O sea, ir realmente a... Por ejemplo, ¿cómo afectan las acciones de mitigación del cambio climático a las poblaciones locales? Aquí, por ejemplo, es un punto, pero en realidad para mí son dos. Primero, ¿de qué poblaciones locales estamos hablando? O sea, ser concreto. ¿De dónde? ¿De Guatemala? ¿De Uruguay? ¿De Italia? ¿De Indonesia? No lo sabemos. Primero, ahí. Y la otra es, acciones de mitigación del cambio climático. ¿Qué son? ¿Qué son las acciones de mitigación? ¿Cómo se mitiga el cambio climático? ¿Se puede mitigar el cambio climático? O sea, ir a contestar pregunta básica, concreta, que toda la audiencia puede entender. ¿Qué? ¿Es justo proponer acciones globales que afecten negativamente a poblaciones en lo local? Aquí es un dilema, ¿no? Es un dilema ético, moral enorme. Primero, vamos a ver. ¿Hay acciones globales? ¿Cuáles son? ¿Dónde se han dado? Digamos, dividamos el punto también en otros. ¿Cuáles son las acciones globales sobre el cambio climático? Primero. Después, afecta negativamente o positivamente a la población local. Y tercero. ¿Es justo? O sea, ir reduciendo. Entonces, ahí sí lo entiendo. También, me sabe mal no haber podido leer muchos. Os agradezco muchísimo por la cantidad de intervenciones. Pero vamos a seguir. Lo dejáis ahí, si queréis en algún momento. Eso, al final, podéis escribir preguntas. Yo os las contestaré per mail. Si tenéis inquietudes, dudas, preguntas, estaré encantado. Pero, lamentablemente, tenemos que seguir. Y entonces, voy a dejar de compartir la pantalla del jumpboard y vamos a seguir por la última parte. Perfecto. Entonces, el ejercicio dos, bien. Ahora, como cuarto punto, cuarto módulo de nuestra presentación, os doy trucos. Porque, repito, no hay recetas absolutas, pero hay trucos, estrategias que funcionan, que funcionan bien y que podéis aplicar a vuestra investigación. El primero de todo, no deshumanizar el texto. Lo más importante, intentar que la historia contenga un protagonista humano. Todos queremos saber cómo acaba María. Esa pobre mujer, niña, joven, lo que sea, que tiene dolencias de pulmones a causa de contaminación del aire. Todos queremos saber qué es de ella. Más de todos los efectos y los términos. Queremos saber qué le pasa a María. María tiene que ser el vehículo. Repito, un vehículo verdadero. No hay que inventar. Pero tiene que ser el vehículo a través del cual nosotros empaticemos con lo que nos están diciendo. Era lo importante, lo que decía Harari. Los humanos entienden el mundo si ven personas, si escuchan historias. Historias donde hay personas a las que les pasan cosas. Segundo punto, segundo truco. No escribir frases largas. Cada párrafo tiene que tener una sola idea, máximo dos. Yo lo pondría también como una norma a seguir. Bastante arracatablas, sobre todo. Muy importante también. Una vez que se ha escrito un texto, una de las fases más importantes es volver a leerlo, la relectura. Y hacer posible, si tenéis la posibilidad, en voz alta. Porque ahí os vais a dar cuenta enseguida si podéis, por ejemplo, con el aliento o no. Si al leer una frase os cuesta mucho, tenéis que respirar otra vez para llegar al punto final o no. Y si se entiende, ¿no? Entonces, una frase o una idea. Máximo dos. Si están ligadas, sobre todo. Ahora, también, el otro. Hay que usar un poco el sentido común. No hay que escribir telegramas, ¿no? Porque si no, o WhatsApp. Porque si no, es más complicado. De hecho, aquí hay un ejemplo curioso que les quiero leer para que se entienda a qué me refiero. Esta frase tiene cinco palabras. Aquí hay otras cinco palabras. Está bien escribir frases así, pero muchas juntas suenan monótonas. ¿No? Habéis visto. La primera, un concepto. Otro concepto. En la otra frase, dos conceptos. Nada más. Sigo. Escucha lo que está ocurriendo. La lectura se vuelve aburrida. El sonido empieza a zumbar. Es como un disco rayado. El oído pide más variedad. Ahora, escucha. Vario de longitud de la frase y creo música. Etcétera. Es Gary Provost. A veces es fácil, ¿no? Habéis visto. Se ha entendido todo. ¿Por qué? Porque cada frase tenía un concepto. Después, un concepto se puede decir en cinco palabras o en dos, ¿no? Pero se entiende. Entiendo y puedo seguir el hilo. Si no, se pierde. La mente, nuestro cerebro, cerebro tiende a divagar mucho. Entonces, hay que evitarlo. Vamos a... Bueno, no quiero ser presumido. Diez trucos, no por como los diez mandamientos de Moisés, claramente. Me permitan la cita. Eso es una casualidad. Es porque diez es un número redondo y entonces funcionaba bien. Importantísimo. No exceder en las abstracciones. Yo entiendo, todos entendemos que en algún momento hay que ser... Hay que hablar de manera un poco más abstracta. Pero no hay que exceder. Hay que ser lo más concreto posible. Hay que utilizar metáforas, símiles, ejemplos. Los ejemplos son utilísimos en este sentido. No hay que tener miedo a los ejemplos. Muchos creen que si escriben ejemplo, por ejemplo, que es un texto que no está a la altura. Pues no. Todo lo contrario. Hacer ejemplo nos permite entender bien las cosas. Comparaciones son fundamentales también. O sea, comparar dos cosas conocidas permite entenderla mejor. De hecho, en su libro Breve Historia del Tiempo, Stephen Hawking usaba las 62 veces la expresión ejemplo, ¿no? Por ejemplo, como ejemplo. 450 veces la palabra como. Comparaciones. Esto está como el otro. Entonces lo entendemos. Y 105 preguntas directas. La pregunta directa también es un truco muy útil, ¿no? Interpelar al lector, hacerle pregunta o hacernos pregunta, para después darle una respuesta concreta, ¿no? Entonces es concretizar el asunto. También, eso, eso que les decía antes, los números. ¿Cómo citamos los números? Con los números hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, 16.838 millones de personas. Nosotros, la mente humana, no alcanza con entender ese número. Es demasiado grande, es demasiado masivo y no entiende esta teoría. Pero ese número corresponde exactamente a dos veces la población de Nueva York. Entonces ya lo entendemos. Aunque no hayamos estado nunca en Nueva York, probablemente hayamos visto una peli ambiental de Nueva York, hayamos leído Nueva York, lo conozcamos por lo que sea, y podemos identificar orientativamente de cuántas personas estamos hablando, ¿no? Aunque, repito, con 16.838 millones de personas, no lo entenderemos. Perdón, aquí eran miles, ¿eh? No, 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 no. Perdón, es la equivocación. También, no usar muchas palabras largas. Cuanta más letra contiene la palabra, más difícil la lectura y la comprensión. También, aquí hay que usar sentido común. Esto, por ejemplo, funciona mucho más y mucho mejor en el mundo anglosajón, donde las palabras son más cortas. En el mundo latín, en el idioma latino, las palabras generalmente suelen ser más largas. Pensad, pensadlo como, digamos, una recomendación. Entre dos sinónimos, si hay una palabra más corta y una más larga, es preferible usarla más corta. Ayudará a la comprensión, a la lectura. Otra cosa muy importante. No usar verbos y sustantivo negativo o de prohibición. Siempre, siempre, siempre que se pueda escribir en forma positiva. Yo hago la tal persona, hace esto. No, esta cosa la ha hecho la tal persona. O sea, el verbo tiene que ser en positivo. Esto ayuda a leer. En las recomendaciones que os he puesto al final de esta presentación, hay un libro en particular que explica muy bien por qué el mecanismo científico del storytelling adentro del cerebro humano. Y explica exactamente por qué las palabras largas son de difícil comprensión. La otra lo encontraréis al final. El libro ese es The Will Storr. Está tanto en castellano como en inglés. Ha salido hace un par de años. Muy útil. Bien. Eso. También, otro. Cuando releéis vuestro texto, mirad este punto. Hay sustantivos, parejas de sustantivo y adjetivos, pues mejor elegir uno de los dos. Ancho y negro. O no, tiene que ser parecido. Bueno, pues intentéis escoger uno de los dos. Uno de los dos porque entonces la cabeza se fijará más en uno de los dos elementos y no se perderá con el otro. Además, hay que ser honesto y sincero. Generalmente, con uno alcanza. No hacen falta dos. Seguimos. Porcentajes. Y ustedes que trabajan en el ámbito de científicos lo usan mucho. Usan mucho los porcentajes. Pero a veces hay sopa de porcentajes. Cuando nos toca editar textos científicos, nos encontramos en Latinoamérica 21, por ejemplo, con que en un párrafo hay como tres o cuatro porcentajes. Y los porcentajes no se lo recuerda a nadie. Así como así. 58,3% es muy difícil. Entonces, hay que intentarse, cuando se puede, solucionarlo de una forma más comprensible. Por ejemplo, el 66% equivale a decir dos de cada tres. Antes, por ejemplo, en el Jamboard, he leído que ponía ocho de diez trabajadores. Pues vale. Si son ocho de diez, quiere decir que son cuatro de cinco. Y es mucho más fácil de entender. O sea, lo vemos porque figurarse diez en la cabeza es más difícil que figurarse cinco, ¿no? Por una visión de números. Entonces, figurarse cuatro de cinco es más fácil que figurarse ocho de diez. Y claramente, el 52% quiere decir que es un poco más de la mitad. Y el 48% es un poco menos, ¿no? Pero nos entendemos mejor. ¿Qué otra cosa? El 98,5% es casi la totalidad. Es casi la totalidad. El 10% es uno de cada diez. Pues, bueno, nos hemos entendido, ¿no? Podríamos seguir aquí, pero nos hemos entendido. Hay una cosa, hay un prejuicio, que esto nos viene dado de nuestras instrucciones generalmente, de que no se puede repetir el sujeto. Pues hay que eliminarlo. Siempre en las escuelas, sobre todo, en acuerdo, a mí me pasaba. La profesora nos decía, no repitáis el sujeto muchas veces. Es un error, en realidad. Hay que repetirlo. Eso ayuda a entender, o sea, no perder el hilo. A seguir viendo que si el protagonista es María, pues hay que seguir llamándole María. O si el protagonista es el agua, hay que seguir usando el agua. ¿Y por qué le digo agua? Y eso le paso al ejemplo siguiente. Me ha parecido curioso que en uno de sus resúmenes de investigación sobre el agua, en un párrafo de siete u ocho líneas, la palabra agua fuese escrita solo una vez y como última palabra. O sea, antes se usaba, la primera palabra es el recurso hídrico. Bueno, pues a mí me ha costado al principio, cuando he leído recurso hídrico, he tenido que pensar un momento. Hostia, ¿de qué estamos hablando, no? De recurso hídrico. Claro, es el agua, ¿no? Es tan fácil. Pues no tengamos miedo. Usamos, repetimos el agua y ahí voy. El truco siguiente, palabras de uso común. Si es agua, es agua, no es recurso hídrico. Es que, además, también porque pasa una cosa. Si le ponemos dudas en la cabeza del lector, si el lector duda cuando está leyendo, o sea, duda de haber entendido o no, es más probable que deje el texto, que lo deje de lado, que no siga en la lectura. Entonces hay que intentar que el lector no tenga dudas. Sobre todo en cosas tan, digamos, de uso común como el agua o, por ejemplo, la sal, ¿no? La sal común es sal común, no es cloruro de sodio o cloruro sódico. ¿No? O sea, el cloruro sódico tengo que pensar si realmente es la sal o no es la sal, cuando sí es la sal. Entonces, si es la sal, decir sal. Y el último consejo, el último truco, también súper importante, como les decía, es releer, leer en voz alta una vez que se haya escrito el texto y cuando lo tengáis, cuando lo tengan en las manos, hacerse una pregunta muy sincera, o sea, contestar muy sinceramente a una pregunta muy clara. Esto, mi madre, mi amigo, mi hijo, mi hija, ¿lo entendería? O sea, ellos que no saben de qué estamos hablando, ¿lo entendería si se lo cuento así? O incluso, si tenéis la posibilidad, leerlo a alguna persona, a vuestra pareja o a vuestros amigos, al que se preste a este experimento, para saber, para tener una referencia. Porque si no lo entiende el que está delante de vosotros, es muy probable que no lo entienda la gran mayoría de los lectores a los que estáis escribiendo. Eso es muy importante a tener en cuenta. Y seguimos, porque creo que ya nos estamos acercando. Que es cómo acabar. Cómo acabar un texto. Acabar un texto es igual de complicado que empezarlo. No es imposible, pero es igual de importante. Quizás complicado no es la palabra correcta o no es lo que quiero expresar, que es importante. ¿Por qué? Porque es importante escribir un párrafo, una frase, que sostenga todo el conjunto de lo que habéis escrito. Como si fuese un pilar, una columna. O sea, empezáis, habéis llevado el lector hasta un punto y la conclusión tiene que sostener todo el resto. Como si fuese un arco. El primer pilar es el comienzo, el último es la conclusión. Entonces, tiene que estar bien hecha. Y, ¿por qué? Porque un texto con un buen cierre aumenta la calidad del texto. Sobre todo, eso sí, las líneas finales dan la respuesta definitiva o muy, digamos, muy cercana a ser definitiva a la pregunta final. O sea, si me habéis contado, habéis empezado vuestro texto contándome la historia de las dolencias de María, ahora quiero que al final me contéis qué le va a pasar a María. Eso es una opción, no es la única. Pero es una muy buena opción contar qué va a pasar con María. Las dolencias de las que me habéis hablado y las causas, los remedios, las soluciones posibles y los datos y tal. Me tengo que llevar a la conclusión de qué le va a pasar a María. Más allá de que María pueda estar mejor. O sea, María, la vida de María, ¿cómo va a ser? Porque María, repito, no solo es importante porque es María, porque María podríamos ser cualquiera de nosotros. Entonces, lo que me estáis diciendo es cómo podemos acabar cualquiera de nosotros. También hay una cosa, los lectores, y probablemente a ustedes les ha pasado también, son muy exigentes y si no llega un buen final, generalmente se enfadan. Entonces, es mejor que nos enfaden y que nos quieran seguir leyendo. Hay algunas frases, también algunas formas para acabar, algunas estrategias que podemos utilizar cuando estamos en dificultad. Por ejemplo, acabar con una frase celeste. Una frase, una cita de alguien, de un investigador, o en general de una persona, digamos, que más o menos conozca a vuestra audiencia. No tiene que ser globalmente conocida. Si, por ejemplo, escribís sobre Ecuador, quizás una frase de una persona ecuatoriana que sí conozca a mucha gente. También, por otro lado, es mejor evitar tópicos, refranes, lugares comunes. No, digamos, no es de eso que se trata. Se trata de una cita que, digamos, impacte, ¿no? Y que, de alguna manera, sostenga en lo que habíamos dicho. Por ejemplo, la cita. La cita de alguien que hayáis entrevistado para vuestro artículo de investigación. Si habéis hablado, por ejemplo, con la gente que se había visto, con niñas, mujeres, de una comunidad que vive sobre el río de los Amazonas, y habéis hablado con ella, sería fundamental saber qué han dicho, ¿no? Y que quizás, si lo que han dicho, realmente concluye el texto de vuestra investigación. Sería muy interesante. Otra, puede ser la alerta, ¿no? O sea, ¿qué pasa si no hacemos así? Hemos hablado de las enfermedades crónicas no transmisibles. Probablemente, en el texto, se habrán dado posibles soluciones. A ver, podemos acabar. ¿Qué pasa si todo eso que hemos explicado no acontece, ¿no? ¿Qué nos pasará a todos? Eso es un poco más difícil, pero, bueno, uno se puede entrenar ahí. La idea concentrada. O sea, una definición, una frase, que condense todo el sentido del texto. También, una advertencia. Es muy difícil, como todas las cosas, que a la primera, a la primera nos salga todo bien, ¿no? El comienzo, lo de las listas, lo de los puntos, el gancho, la descripción. Es muy difícil. Esto suele pasar con el entrenamiento, claramente. Cuanto más se lee y más se escribe, mejor entenderemos estos elementos, ¿no? Y empezaremos a leer también, utilizando estos elementos como unas cajas de herramientas para destripar los textos del otro. Es importante leer los demás. Es muy importante para aprender a escribir mejor. Y, bueno, retomar el inicio era un poco lo que les decía sobre la idea de María, ¿no? De saber, si hemos empezado con María, saber qué le va a pasar a María o a José. De hecho, el último ejercicio va de eso. Habéis dado un comienzo, habéis puesto los puntos. Ahora tenéis que intentar, en el jambo, acabar vuestro texto, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, con uno o máximo dos frases. Y así la leemos y después vemos si hay espacio para preguntas. Les comparto el chambor. Perfecto, lo podemos hacer. Perfecto. Gracias. Thank you. Gracias. 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 Me ha gustado mucho esto, por ejemplo, el costo de no hacer nada siempre va a ser mayor que el de hacer algo. Es hora de actuar. En este caso, digamos, se trataría de la conclusión, sobre todo de un artículo de análisis, ¿no? O de opinión. Pero está bien, es la alerta, ¿no? O sea, si todo lo que he comentado no pasa, pues, pasará algo mucho peor. Gracias. Después hay esto que me parece interesante, ¿eh? Si el sector salud fuera un país, estaría en el quinto lugar por reducciones de gases en efecto invernadero. Me parece interesante porque para mí, más que una conclusión, me parece un excelente comienzo. ¿Por qué? Me genera preguntas, ¿no? Me interesa saber más. ¿De qué país? Primero, de qué países y de qué estamos hablando. Pero me genera preguntas. Más que una conclusión, la veo como un muy buen comienzo. Veamos. Veamos. Bueno, esto es un poco definitivo, ¿no? Por lo tanto, el protocolo de Montreal es quizás el mayor éxito de acuerdo para el medio ambiente. Pues, vale, me vale, me sirve. Redondea todos los argumentos en pro y en contra que he leído anteriormente. Entonces, me habla de una cosa concreta y me da una suma final. Me sirve. El cambio climático es la mayor amenaza global para la salud. Aquí también. Más que un final, me gustaría verlo más al principio. Porque seguido es. ¿Por qué? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta seguida sería. ¿Por qué? ¿Por qué el cambio climático es la mayor amenaza global para la salud? Uno pensaría que, no sé, es las enfermedades del corazón o el cáncer, ¿no? Por eso, más que al final, me genera preguntas para un buen comienzo. Aquí, si es recipiente con agua, no hay bosquito que crezca ni virus dengue que pueda circular y enfermarte. Me parece bien, lo entiendo, pero me falta una frase final después. ¿Cómo van a decir? Y por eso, a los recipientes hay que lavarlo tres veces al día o algo así, no lo sé. Pero una frase que, digamos, remate este final, digamos. Esto me parece una buena call to action, ¿no? Puedes accionar, por lo que hemos dicho, todo eso, por lo tanto, puedes accionar tempranamente para cambiar tu salud y la de los tuyos. Me parece muy buena. ¿No? Comprender que somos uno con el planeta es la clave. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí, Joana. Joana desea que sus hijos no aprendan la importancia de la responsabilidad de la comunidad para que la epidemia de dengue no vuelte a afectar a su familia. Vale, eso. Muy bien. Es de los pocos que habíamos usado una persona, ¿no? Al acabar. Probablemente la autora o el autor de ese artículo hablaba de Joana al principio y ahora remata con Joana. Me parece muy bien también. Bien. Había leído en el chat, había leído en el chat también, perdón, me sigo, así, esto también. La lucha para enfrentar el cambio climático no es solamente una lucha contra la mayor crisis ecológica de todo el tiempo, sino que es la lucha por una nueva economía, un nuevo sistema energético, una nueva democracia, una nueva relación con el planeta. Pues, exacto. Pues, me parece muy bien. Bueno, veo que la autora es alguien conocida, ¿no? Naomi Klein. Pues, es un muy buen final. Tenemos mucho trabajo por hacer. Comienza tu parte ahora. Bien. Una call to action. Hay que tener cuidado. Eso sí. Bien. Las call to action son interesantes porque interpelan directamente al lector, pero no sirven para todos los registros. O sea, es posible que, por ejemplo, el editor de algún medio de comunicación, de un diario y tal, no tenga entre sus libros de estilo la posibilidad de acabar con un llamamiento, ¿no? Entonces, es posible que alguno lo puedan borrar. Pero, bueno, para el ejercicio sirve perfectamente. Ah, vale. Habría que decir cómo dice Naomi Klein. Vale, perfecto. Sí, 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 sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Me acuerdo en la cita. Le decíamos que era... Perdón. Me hago referencia a la cita de Naomi Klein que citaba Berta anteriormente. Efectivamente. Sí, con una cita de Naomi Klein me parece un muy buen final. ¿Dónde vamos a ir si vuelven así las lluvias? Decía Margarito, mirando el suelo que ya no produce. Eso mismo lo preguntamos hoy a seis años de reventa. Muy bien, Iván. Muy buen final también. Además, podéis ver que los finales que impactan más son los que tienen personas. María, Joana, Margarito. O sea, alguien que dice que hace algo y lo estamos viendo mientras lo hace. Yo creo que mi tiempo está por acabar. ¿Es posible, Carlos? Voy a leer, voy a intentar leer un par más y ya. Una conclusión, digamos, más lineal, ¿no? Los pueblos indígenas originarios de la Amazonía boliviana necesitan asistencia, puesto que el efecto del cambio climático está devastando con su salud y seguridad alimentaria. Es un final que está bien. Gracias. A ver si veo alguno más. Un último. Mira, esto y el texto. Esto, además, lo tomo al pie de la letra. Es preciso comprender que cambiar nuestra alimentación no es solo un compromiso con nuestra salud individual, sino también con la salud del planeta. Me parece un cierre excelente. Y yo diría que lo podemos cerrar aquí, ¿no? Eso, como les decía, Carlos, las preguntas que tengáis, las dudas, las vais escribiendo, me las remitirán y yo contestaré por mail a todos ellos. ¿Correcto, Carlos? Perfecto. Perfecto. Y entonces, bueno, muchas gracias. Espero que os haya gustado. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Repito, ha sido un honor enorme, además, leer el resumen de sus investigaciones que me parecen de lo más interesantes e importantes para nuestro futuro. Espero que les haya servido. Espero que de alguna manera puedan poner en práctica algunas de esas recomendaciones que le hayan sido útiles, que puedan mirarlas cuando tengan dudas. Y nada, estaré encantado de responder a sus preguntas por mí. Pues, les deseo un feliz día. Y no sé, Carlos, decirme algo, cierro aquí, dejo de compartir la pantalla. No, simplemente muchas gracias a todos y muchas gracias, Ángelo, por una excelente clase. Las gracias del chat está muy activo. Te remitiremos las preguntas. Perfecto. Y bueno, gracias a todos y nos estamos viendo el próximo martes en salas pequeñas, recuerdo, para los equipos y los facilitadores. Que tengan un muy buen fin de semana. Gracias, Ángelo. Gracias a ustedes. Gracias, Ángelo. Gracias, Ángelo. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, Ángelo. Chao, gracias. Excelente.